Somos los dueños de este movimiento Stop, stop, what is that? Dime quién me podría explicar Que me enamoré De quién no se quería enamorar Me sacas mil excusas Para no vernos más Te dejas sola y me vienes a buscar Por eso ya me cansé de ti Mejor estar solo que sufrir junto a ti Por eso ya me cansé de ti No quiero escribir un cuento Sino un final feliz Por eso ya te olvides Por eso ya te olvides Por eso ya te olvides Yo me di cuenta que yo no tengo nada Detrás del amor de una sola mujer Y haciendo millones mejor que tú El amor se fue, se fue Mi cama me busca pero no estoy Llamarte a mi chica yo no soy un boy Me están esperando por eso me voy Por eso me voy Sabiendo que el que juega con fuego se quema Y un poco por mi vida Yo te hice mi nena Quería darle todo pero no vale la pena Y ahora voy a olvidarme Seguir a la otra Que te vaya bien Por eso me fui Y paso te olvides Por eso ya 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 te olvides Ey, tú te lo perdiste No me viste Ahora tengo otra que me desviste Ey, doctor Velázquez Apunta esta en el cuaderno de los millones Porque estamos haciendo Merengue urbano Mambo flow O como tú le quieras llamar Total, por ahí dicen que nosotros Somos los dueños de este movimiento Ey, alguien tenía que hacerlo Ey, este no es muy rico 244 Doctor Velázquez Juan Luna Barro Borja Jiménez Esto es Guarajit Mazab No hay más